Si esto es lo que puede hacer el secretario Elhash hoy, él tendrá mucho más poder en poco tiempo si se aprueba un proyecto de ley que da dirección, manejo y presupuesto de más de 10 dependencias nuevas del Congreso. Enrique Tapias. Carolina, según ese proyecto que fue presentado hace un mes por los dos presidentes salientes y los dos entrantes del Congreso, Elhash será el director de una comisión de modernización de todo el legislativo. La primera polémica protagonizada por Gregorio Elhash ocurrió hace unas semanas y tuvo que ver con el senador Jorge Enrique Robledo. Esta semana Elhash volvió a estar en el centro de la opinión cuando se dijo que habría orquestado una operación de entrega exprés de documentos reservados del proceso disciplinario contra el magistrado Jorge Pretel. ¿Qué interés puede tener el secretario general del Senado de la República? Mientras estas acusaciones han sido ampliamente difundidas, Elhash tramita en silencio y con el apoyo de los presidentes salientes y entrantes de Senado y Cámara un proyecto de ley, según se firma allí, para continuar la transformación integral del Congreso, su modernización y democratización. El proyecto describe varias dependencias nuevas en las dos cámaras con la creación de más de 60 cargos y agrupa otras secciones bajo la misma figura que tendrá mucho poder y que se llamará Comisión de Modernización del Congreso. De acuerdo con el proyecto, su director general con control, manejo y funcionamiento será Gregorio Elhash. La Comisión de Modernización tendrá unidad coordinadora de asistencia legislativa, unidad de atención ciudadana, centro de altos estudios legislativos, unidad de análisis económico. De la misma Comisión de Modernización dependerá también el denominado sistema de información con las secciones que ya existen y con otras que se van a crear. Oficina de información y prensa, canal de televisión del Congreso, página web del Senado, página web de Cámara, biblioteca del Congreso, oficina de publicaciones. Ni siquiera el presidente del Senado tendrá tanta concentración de información y dependencias a su cargo. En el texto, también se crean nueve oficinas más, entre ellas para la juventud y hasta expedir certificados laborales. Además, Elhash podrá seleccionar a los ocupantes de los 60 nuevos puestos que se establezcan si esta ley es aprobada. El sueldo más bajo, el de mensajero, es de un millón 534 mil pesos sin contar los subsidios de alimentación y otras primas. Y el más alto, grado 12, ganará cada mes alrededor de 10 millones de pesos con primas incluidas. El proyecto de ley está en la Comisión Primera del Senado y le tocará empezar a discutirlo a la nueva mesa directiva que entrará el próximo 20 de julio.